De muchos colores El horno El horno Un mal Un mal Un mal Un mal ¡Suscríbete! Bienvenidos a mi canal Mundo Hania, donde nos divertiremos y aquí están las aquellas El día de hoy haremos un video que así que les va a encantar. ¡Empecemos! El día de hoy haremos un slime arco iris Y aparte tenemos guillantina de muchos colores También tenemos homi de bolitas para hacer textura Vamos a ver nuestro paquete de slime arco iris ¡Wow! ¡Qué guillante! ¡Me encanta el tono de verde! ¡Wow! ¡Es como el azul del mar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y... ¡Esto es el líquido mágico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es todo lo que lleva nuestro paquete Estos son los pasos para nuestro slime arco iris Tenemos que verter toda una guapilla de pegamento en nuestro recipiente ¡Muy bien! ¿Cuál es tu enable? ¡Muy bien! ¡Well! ¡Qué bonito se ve! ¡Vamos a verter ahora el azul! ¡Qué hermoso! Ahora echemos el líquido mágico Vamos a revolver Ya se está formando un poco ¡Ya se está formando un poco! ¡Wow! ¿Miren cómo está cambiando de color? Se puso muy azul ¡Vamos a amasarla! Ahora vamos a verter el verde Ahora sí parece un moco ¡Vamos! Ahora vamos a ponerlo más arco iris con esta guillantina ¡Wow! ¡Está quedando muy guillante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito está quedando! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve de tantos colores! ¡Vamos a revolverlo! ¡Qué rico se siente! ¡Vamos a revolver! ¡Vamos a revolver! ¡Qué hermoso se ve! 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 ¡Wow! ¿Ya vieron como brilla con la luz? Vamos a hacer algunas figuras y acomodarlas en nuestro slime y hacer texturas. ¡Qué hermoso se ve! ¡Qué hermoso se ve! ¡Vamos a poner más texturas! ¡Qué hermoso se ve! 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 Vamos a ver como se ve la luz Miren, hay pecesitos Que hermoso se ve Tiene muchos colores Miren, miren Quiero mandar unos saludos a los seguidores del canal A Camila Casco de la Ciudad de México A Madri de Buenos Aires, Argentina A Marina Raquel de Nicaragua A Sara Ortega de Popayán, Colombia A Karina Igli de Mazatlan Dayana Gustavino de Panamá Ariana de Quito, Escubador Y Dalish Hernández de Panamá Espero que te haya gustado este video Yo soy Jania, este fue Mundo Jania Suscribirte, activa la campanita de notificaciones Y mándame muchos comentarios Me divertirán mucho haciendo Slime Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Hehehehe